Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Aishus El día de hoy vamos a dar a conocer la empresa Courier Para todos aquellos que quieran traer productos originales de Estados Unidos Así que quédate y empezamos Hola que tal amigos, mi nombre es Juan Sucso, soy uno de los administradores de la página de Marca Aishus Y el día de hoy vamos a dar a conocer la información acerca de la Courier, la empresa Courier Que va a transportar nuestra mercadería desde Estados Unidos hasta Perú En videos anteriores hemos estado viendo como comprar en páginas como 6pm.com EASBI.com, en distintas páginas Y la información, bueno, no ha sido completa Pero el día de hoy ya vamos a entregarles todo el proceso completo Desde el momento que compra uno en las tiendas de Estados Unidos Pasa por la, bueno, la recepción de la empresa Courier en Miami, Florida Lo envía hasta Perú, ¿no? Y en todo caso puede recogerlo Ya sea en las oficinas de la empresa Courier allá en Lima O en todo caso La empresa también puede enviarlo, ¿no? A lo que son, a las distintas provincias del país Bueno, en todo caso Vamos a hacer una Pequeña y rápida simulación ¿Ok? Bueno, pasos para usar el servicio de la empresa Courier Primero, ¿no? Vamos a contactar vía WhatsApp Ahí estamos dejando el número WhatsApp Igual también va a aparecer en la descripción del video El contacto directo, ¿no? El enlace directo O en todo caso el número Para que se puedan contactar con el amigo, ¿no? El amigo de la Courier Para que puedas hacernos este servicio Lo que es, ¿no? El transporte desde Miami hasta Perú La siguiente información es muy importante Vamos a indicar al amigo, ¿no? Mediante WhatsApp Que vienen de parte de Juan Sucso de iShoos Esto les va a valer para que puedan tener un descuento ¿Ok? Un descuento en el servicio que el amigo brinda ¿Ok? Ahora La parte que está apareciendo aquí Esta parte de aquí ¿Ok? Esta parte de aquí Es la empresa Courier Allí en Estados Unidos ¿Ok? Esa es la empresa Courier Ahora ¿Cómo nosotros vamos a consignar? ¿Cómo lo que nosotros tenemos que hacer Para que los paquetes, ¿no? Los recepcionen allá en Miami, Florida Como ya les he indicado, ¿no? Digamos que estamos comprando en la página 6pm.com En la dirección que vamos a poner Va a ser EF Slash En este caso El nombre De la persona Bueno, que los ha comprado En el caso De aquí Los poniendo mi nombre Juan Miguel Sucso Riveros Ponemos la dirección ¿No? 8376 NW.68TH.ST La ciudad es Miami Miami El estado es de Florida El código postal 33166 El país es Estados Unidos Y bueno, y el teléfono ¿Ok? Esos son los datos que tenemos que consignar ¿No? En los paquetes que lo van a enviar Desde lo que es Desde la página Donde vamos a comprar Hasta la empresa No De Miami, Florida En este caso De la Courier El precio del servicio ¿Ok? El precio del servicio De la Courier Es el siguiente El precio por operatividad ¿Ok? Por la guía Es de 15 dólares Americanos Y por cada kilogramo Es de 10 dólares Por lo general Un paquete que estamos trayendo Pesa entre 3 kilos Aproximadamente Si simulamos esto Eso quiere decir Que vamos a tener que pagar 15 dólares Que sí o sí Es el cargo ¿No? Por la guía Más Lo que es Bueno, en este caso Del ejemplo Que son 3 kilos Serían 30 dólares ¿No? 10 dólares por kilo Serían 30 dólares Más 15 Serían 45 dólares Que sería el precio Del servicio De ese paquete ¿Ok? Ahora Muchas personas Se han contactado conmigo Y tienen problemas En algunas páginas Para poder comprar Por ejemplo En la página 6pm.com Más que seguro Que van a tener Algún inconveniente En todo caso También El amigo ¿No? Puede realizar La compra por nosotros Tiene un costo De 5 dólares ¿Ok? A continuación Estamos viendo Algunas de las Muchas páginas Donde Nosotros podemos Comprar ¿Verdad? Ya hemos visto Esta página Esta página Que es muy Muy confiable La página 6pm.com Antes que me olvide Disculpe que Que lo diga En este momento Como ya Estamos comentando ¿No? Apenas El canal Llega a los 7 mil Suscriptores Vamos a estar Sorteando Que es Una zapatilla Ya sea Yeezy O en todo caso Una zapatilla Air Max 270 Como segundo premio Vamos a dar Un descuento De lo que es 31 dólares En el producto Que ustedes elijan Y el tercer premio Es un premio sorpresa Para poder participar En este sorteo Lo único que tienen que hacer Es darle like A los videos Que estamos colgando En el canal Suscribirse Que es fundamental Que se suscriban Al canal Que dejen su comentario Y en todo caso Si quieren tener más chance Para ganarse estos premios Puedan compartirlo En sus redes sociales ¿Ok amigos? Bueno Proseguimos en todo caso Como les estaba comentando Hay bastantes páginas Confiables Donde nosotros Podemos adquirir Donde nosotros Podemos hacer compras Todas estas páginas Que les voy a mencionar A continuación Ojo Son Solamente venden Productos originales ¿Ok? De Estados Unidos Tenemos producto original Bueno Una es la página 6pm.com Donde no solamente Hay zapatillas Vemos lo que hay Ropa Bueno Diversos accesorios ¿No? Acá tenemos Otra muy buena página La página es Edsbay.com ¿Ok? En esta página También podemos Comprar lo que son Las distintas Zapatillas Esta página Netamente Se Se enfoca O se dedica A vender Lo que es zapatillas ¿Ok? Tenemos otra página Esta página Es Chamsports.com ¿Ok? No se preocupen Que todos estos Enlaces Los vamos a dejar En la descripción Del video ¿Ok? También es una muy buena página Donde podemos adquirir Distintos modelos Marcas De zapatillas Tenemos Esta siguiente página Es skatewarehouse.com ¿Ok? Los precios son muy buenos Por si acaso Bueno Los que ya conocen La página Finish Line La página De zapos Tenemos Acá La página De carters ¿Ok? Para los que quieran Comprar ropa Para bebé Para niño Acá tenemos Esta página Que es muy buena Bueno La página Más conocida Es la de Amazon Acá podemos Encontrar Lo que son Desde Productos Para la salud Maquillajes Productos Electrónicos Etcétera Etcétera ¿Ok? En esta página Algunos productos Envían directo Desde Estados Unidos Hasta Perú Acá tenemos La página De Foodlooker Que también Es muy conocida Tenemos La página De GameStop Que son Básicamente Para los Son fanáticos De Los juegos De Nintendo Playstation Bueno Esta página También Esta página Que está acá ¿Ok? Hay distintos Enlaces ¿No? Para poder Comprar Distintos Tipos De productos Acá tenemos Bueno En este caso La categoría De autos Equipos Electrónicos Casa E interiores Tenemos Lo que son Juguetes Y juegos Música Películas Libros Ropa 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 Mujer Ropa Para Hombre Deportes Ok Al igual El enlace Lo vamos a Colocar En la descripción Del video Acá tenemos Otras páginas Ok Otras páginas Para que También Podamos Realizar Compras ¿No? Todas Estas páginas Son páginas Confiables Ok Para Comprar Lo que son Productos Originales De Estados Unidos Ok Amigos A ver En todo caso Para no hacerlo Tan largo Este 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 video Como ya les he Como ya les he Mencionado Como ya les he Indicado Amigos Lo que tenemos Que hacer Es Al momento Que nosotros Vamos a enviar Obviamente Obviamente Estas páginas No va a ser Posible Que nos envíen El producto Hasta la puerta De nuestra casa Que es en este caso En Perú ¿No? Es por eso Que necesitamos Lo que es El servicio De la empresa Queer En este caso Ya le estamos Indicando ¿No? Le estamos Indicando Cómo contactarse Con Con el amigo Ok Con el amigo Para que podamos Realizar nuestros pedidos Ok Para que podamos Usar la empresa Queer Ok No olviden Indicarles Que vienen De parte Mía De parte De Juan Suxo De la empresa Bueno De la marca Aishus Ok Para que pueda Darles Los descuentos Que ya les he mencionado No olvidemos Consignar Esta dirección Ok Esta dirección Es la que tenemos Que poner En este caso Cuando estemos Comprando Cuando estemos Comprando Algunos De los productos Ok Obviamente Aquí va a ir El nombre De ustedes Lo demás Es Bueno Tienen que repetirlo Lo único Que va a cambiar Va a ser acá El nombre Del destinatario Una vez Que nosotros Estemos realizando Esta compra Necesariamente Tenemos que Contactarnos Con el amigo Ok Tenemos que Contactarnos Con él Indicándole Que hemos hecho Una compra Lo que tenemos Que darle Es El código De rastreo Ok Le entregamos Al amigo El código De rastreo Que es muy Importante Para que también Él lo pueda Monitorear Obviamente Que acá La responsabilidad Está básicamente Por parte De nosotros Que estamos Haciendo la compra Que vamos Estar monitoreando Constantemente Por lo general El tiempo De envío Desde una página De Estados Unidos Hasta lo que es Miami, Florida Va desde 3 Hasta 5 días Ese es el tiempo Promedio Ok Una vez Que llegue El producto A las manos De la empresa Ya en Miami, Florida En este caso El amigo Les va a confirmar Que si El paquete Ya lo tiene En sus manos Ese paquete Que va a hacer Lo van a enviar Hacia Perú Ok Lo envían Hacia Perú Y Cuando ya esté En Perú En este caso El amigo Se va a contactar Les va a decir ¿Saben qué? El paquete Ya está acá en Perú Necesitamos Información Que nos entregue ¿No? ¿Qué es lo que Nos va a pedir En este caso El amigo De la courier Para que pueda Desargonar Lo que él Nos va a pedir Es un comprobante De pago ¿No? En este caso Por ejemplo A ver Se me ocurre Ah ya Algo también Muy importante También voy a aprovechar Para realizar esto Para indicar esto Mire Mire Esta página De Hgate Es una página China Ok ¿Y qué tiene que ver Esta página china Con lo que estamos hablando? Bueno Les comenté En vídeos anteriores Que también La courier Hace el servicio De Recepcionar Estos paquetes Que vienen Desde China ¿No? Lo recepciona Y nos lo envían En este caso Hacia Perú Pero cuál es la finalidad Lo que sucede Es que Como ustedes ya Se han dado cuenta ¿No? Que páginas como Aliexpress Es DHgate Y muchas otras Ok El tiempo de envío Aproximadamente Por el envío Bueno Supuestamente gratis Que nos dicen Demora entre 30 hasta 60 días Ok Entonces demora Bastante En todo caso ¿Qué es lo que hacemos? Mire En este caso Yo estoy trayendo Estos globos LED Ok Estos globos LED Y Por DHL Me está Me está indicando Que me va Que me va Bueno Que lo va a enviar En 5 días Hacia allá Hacia Estados Unidos Ok En todo caso Pues El envío es gratis Lo he comprado En este caso Ya lo están enviando Va a llegar Hacia allá Hacia la dirección De la courier Y de ahí El amigo me lo envió Hacia aquí Entonces ¿Qué es lo que estoy ahorrando? Estamos ahorrando tiempo ¿No? Entonces Más adelante También voy a hacer un vídeo Explicando paso a paso esto Pero Las personas que ya tienen Ya lo que son Noción Y experiencia En comprar En esas páginas Ya les estoy dando También una alternativa ¿No? Para lo que es El ahorrar tiempo El tiempo es valioso ¿No? Ok Entonces miren Lo que en este caso Yo tengo que enviarle Al amigo Ok Con respecto a este producto A ver En la parte de acá Debe decir A ver Vamos a Ponerlo en 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 el idioma Ok Por ejemplo Miren En esta página ¿No? En esta página De DHGay Lo que el amigo Me va a pedir Es esto Ok Este Esto que está acá Bueno También acá vamos a constatar Lo que les he mencionado Por ejemplo Este es el Orden de pedido De la página De DHGay A ver Vamos a aumentar Un poco más Ok Este es el Orden Bueno Cuando ha sido Cuando ha sido Pedido Bueno acá Algunos datos ¿No? Método de pago Todo En este caso La dirección de envío Si se fijan En esta dirección De envío Es la dirección De la courier Allá en Estados Unidos Ok Como ya les he indicado EF Slash En este caso El nombre De la persona Que lo está enviando En este caso Que soy yo Ahí pongo La dirección ¿No? Que nos comparte En este caso El amigo De la courier Acá está El título O en este caso El nombre Del ítem La cantidad Y el monto Que estamos pagando ¿Correcto? En todo caso Esto Es lo que necesita El amigo Para que pueda Desarguanar Ok Entonces Al momento Que ya Se contacte En este caso El amigo De la courier Con nosotros Nos va a pedir eso ¿No? Una vez Que Que Le enviamos eso Por lo general Demora un día En lo que es El desarguanaje Ok El desarguanaje Demora aproximadamente Lo que es Un día Entonces Él ya nos va A indicar ¿Saben qué? Ya pasó Ya lo tenemos Ya en la oficina Y ahí es Y ahí es donde Recién Nos va a entregar El precio ¿No? O sea El precio Por los servicios ¿No? Como ya les he Comentado al inicio Pongamos El caso Hipotético Que El precio Del peso Del paquete Es de Dos kilogramos Y medio Ok Entonces El precio Por operatividad Por la guía Es de 15 dólares Como ya les he Comentado Ahora El precio Por kilogramos Que se está Transportando Es de 10 dólares Son dos kilos Y medio ¿No? En todo caso Serían 25 dólares Ok En lo que se refiere En lo que se refiere Aquí ¿No? Dos kilos Y medio Ahora En todo caso El amigo Nos va a decir Nos va A indicar ¿No? Lo siguiente Que el precio Total Sería 25 Serían 40 dólares Por el servicio ¿No? De la De la Curie Ok Él ya nos va a dar Dos alternativas Que lo paguemos Por soles O por dólares Nos va a dar Una cuenta Una cuenta BCP ¿No? Recuerden que Si es en soles Pues lo que O en dólares Y si tenemos El token No es necesario Pagar La comisión Pero en cambio Si no tenemos No el token Y mucho menos Una cuenta En el banco Necesariamente Vamos a tener Que acercarnos En un agente BCP Realizar En pago En soles ¿No? Y ahí si Tenemos que Añadir 7 soles 50 Que es la comisión Que cobra En este caso El banco Ok La comisión Que cobra El banco BCP Una vez Realizado esto El amigo Les va a indicar Bueno Ya estaría Todo listo En todo caso Él les va a indicar Si se pueden acercar A la oficina O en todo caso Él les va a enviar ¿No? Enviar el producto Ya sea provincia O en este caso Alguna dirección Que ustedes Le indiquen El precio De ese envío Por si acaso Corre por cuenta Por cuenta De nosotros ¿No? En este caso Mire yo estoy En la ciudad De Arequipa El amigo Yo pago Nomás Ese servicio ¿No? En este caso Es el servicio De él Y el amigo Lo está enviando Por empresa Flores Entonces Él me dice ¿Sabes qué? Vas a tener que pagar 15 soles Por el Por el Por el paquete Traer productos De Estados Unidos Es sencillo Ya no No es tan difícil Pues antes No habían Estas empresas Curier ¿No? Que la verdad Nos han simplificado Bastante Lo que es El que nosotros Podamos comprar En Estados Unidos ¿Ok? Vamos a estar Entregando Por lo menos Cada semana Con respecto A un video Dando a conocer De cómo importar ¿No? Y las distintas páginas Entregando Bueno Algunos tips Algunos consejos ¿No? De productos originales ¿No? De De las páginas De Estados Unidos Ok amigo Esperemos Esperando Espero que Me haya Hecho entender ¿Ok? Cualquier pregunta Cualquier duda Que tengan al respecto Pues se contactan Conmigo Ok Ah por si acaso El amigo De la courier Es de Es de fiar Es de mucha confianza Ok amigos En todo caso Antes que me despida Pues no olviden Suscríbanse al canal Denle like Al video Dejen su comentario Y si quieren Tener más chance Para Lo que es Ganar Algunos de los premios Que ya he mencionado Pues compártanlo El video Con Con sus amigos En sus redes sociales Ok Por mi parte Es todo Por el día de hoy Esperando Que les haya Sido Que les valga Esta información Y bueno Puedan contactar Con el amigo De la courier Se despide Juan Miguel Zuxo Riveros Conmigo será Hasta un próximo video Nos vemos amigos Hasta la próxima Gracias por ver el video